bienvenidos a un nuevo vídeo aquí van los ganadores de mi concurso de 500 suscriptores felicidades de antemano y muchas gracias a todos por participar bueno y para este vídeo me pregunté cómo mi chica hago que haber tres speed paints en un vídeo sin que se haga eterno tuve que hacer funcionar mi lado creativo así pensando mucho y se me ocurrió lo que estoy haciendo ahora que hago el speed paint del lineart para uno después la pintura para el otro y el rendering para el último obviamente todos van a estar terminados pero como que voy a mostrar para cada vídeo esa parte específica de los clips que corresponden así que empezamos con el primer premio que es de arroba guión bajo y vicky y esta es su fursona y hace mucho tiempo que no dibujaba fursonas gatos de hecho así que fue un semidesafío hacer todo el sketch y para los que se digan como ay no se volvió furry no sé qué yo siempre sigo furry solo que no a tiempo completo así que tengo algo de experiencia en dibujar animales antropomórficos así que aquí está el resultado espero que te guste mucho y vicky a mí por lo menos si me encantó dibujarlo me me recordó tiempos antiguos donde tenía que dibujarle furries a mucha gente este siguiente dibujo es de amapolation guión bajo u guión bajo o amapolation no sé cómo le digan realmente supongo que es amapolation si es que está en inglés me gustó mucho este porque son sus oces Paul y Pal y están casadas y por eso tienen están como mostrando esos anillos y me gustó mucho porque no sé si son aliens o tienen alguna fascinación por los aliens pero tienen mucha química entre ellas también como el dibujo original el color de piel era totalmente blanco no sabía qué color de piel hacerle así que perdón si me equivoqué en eso yo hice como es como me pintó la gana nomás como ya a filo deben tener la piel clara así que las hice así y comentario aparte perdón si en el vídeo me escucho gangosa es que me resfríe sí no sé quién se resfría en verano pero me resfríe súper mal y ahora recién me estoy recuperando así que estoy un poco con mocos de todas formas eso no iba a detenerme para terminar este vídeo y subirlo pronto y así quedó el resultado le puse unas pequeñas luces a cada lado por el fondo que tenía originalmente azul y rojo y espero que te guste mucho y ahora vamos con el último ganador de este concurso sd-loser y a este dibujo le tocó la parte del rendering que es como los detalles de pintar y hacerle las luces y las sombras y toda la cuestión esta obviamente fue la parte que más me tomó tiempo así que comprimí bastante el clip para que no quedara súper largo para acá como comisión o dibujo que tengo que hacer de otra persona tengo que estudiar el personaje así que busqué de dónde era esta niña y me encontré que era de la película de Shazam que creo que salió el 2019 yo no la vi por lo menos pero busqué la escena en youtube de dónde sale esta niña en la película y parece que es una escena burrada o sea como que no salió realmente la película pero por alguna razón está en youtube así que ahí pude cachar más o menos cuál era la personalidad de la niña y de qué se trataba la escena y todo eso y todo gracias a porque sd-loser puso la descripción de la foto que era de Darla Tea Party así que lo busqué en youtube y me salió el tiro no sé si la película de Shazam sea buena o no pero quizás me anime a verla solo por esa escena bueno y aquí está el resultado final espero que te guste y a mí me gustó mucho pintarla y hacerle las plumitas y toda la cuestión como que me encanta que sea como una princesa barata con la corona de plástico y la púa en el cuello y esos como collares de perlita bueno y de nuevo muchas gracias a todos los que participaron de verdad participó muchísima más gente de la que yo creí que iba a participar así que todos aquellos que participaron igual tienen un lugar en mi corazón a pesar de que no hayan ganado si fuera por mí yo le haría un dibujo a todos pero claro eso sería como un poquito imposible de mi parte creo que no tengo el tiempo y las habilidades para estar dibujándole un dibujo a cada uno de ustedes por eso hago este tipo de concursos para repartir ese amor de forma dosificada así que espero que este año siga así que yo siga haciendo vídeos y también espero que ustedes sigan viendo mis vídeos y que sigan llegando más suscriptores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!